La primera vez que lo veo jugando solo Es que mi hermana se ha dejado las llaves dentro Y yo he venido con mi llave Y me he quedado un rato aquí con ellos, tía Y es que son maravillosos Y el piel es maravilloso Cariño Y... Se hila Mirad cómo juegan, qué bonito Mirad... 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 Mirad...